Así que no vale intermedio. No vale jizcú. Nada más. Se lo diga, se lo diga. Erick, arranca nomás y pon cinco minutos. No, ya, de ahí, de ahí va. De ahí vamos es. Tienes que tener la ventaja. Que se pare, que se pare. En bolsa ahí. Ahí tú eres, ahí eres tú. ¡Eso, Víctor! No, 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 no. No dominó nadie. No dominó nadie. No te desesperes, tú tranquilo nomás. Él va a buscar a bajarte abajo, nada más. Ahí tú tienes que estar atento. Chapa una y entra. Entra con una. Está que se sienta sin jalar. Ese es un punto menos. Está que se sienta sin jalar. Iguazaki. Está que se sienta sin jalar. Ya, ahí, entra. Ahí, entra. Ahí va, Vico. ¡Esto, esto! Domina, domina. ¡Párate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pega ahí! ¡Controle, controla, controla ahí! Aparece arriba. Aparece arriba donde te tenés tus puntos. Aparece ahí. Gira por el otro lado. Ahí, gira, gira, gira. ¡Cachorate! ¡Va! Saca el brazo. ¡Tranquilo ahí! Fuerte ahí nomás, fuerte ahí. Jala la cabeza. Erick, estás ganando. Estás ganando. Estás ganando. Estás ganando, Erick. Estás ganando. Estás ganando, Erick. Ahí va. Ahí. Estás de cerrar ahí. Abrirle más el brazo, Vico. Muy bien. Ven ahí. ¡Tranquilo! No va a ser. Estás ganando ahí. Estás ganando. Estás ganando. Ahí no puedes salirte. Ahí. Estás ahí acomodándose. ¿Cómo haces? Está ganando. No dejes que se acomode. No dejes que saque la cadera. Ahí. Es más, brother. Ahí, tranquilo. Tú estás ganando ahí. Tranquilo. Tranquilo nomás. Ese cobertón muy bien ahí. Ahí. Cuidado ahí. Mete ese cobertón bien. Ahí. Ahí. Tranquilo, no te levantes. Tranquilo nomás. Ahí estás bien. Ahí estás cómodo. Tú estás cómodo ahí. Erick, ahí tú estás cómodo. Tranquilo. Ahí no hay nada. Ahí tú estás cómodo. Cuidado ahí. Cuidado que te cierres bien. No dejes el ángulo. No dejes el ángulo. Camina para el costado. No dejes el ángulo. No, quedan tres minutos, Vico. Él solamente va a buscar eso. Si no, va a ser cómodo. Sigue jalándole el brazo, Vico. Mira por ese lado. Estás ganando, Erick. Tranquilo. Bájale la cabeza. Bájale la cabeza, Vico. Y estás desacando ese brazo. Ya ven, ven, ven. Y por vez de tu mano... Dos minutos. Pon tu mano entre sus brazos, Vico. Está ganando, Erick. Tranquilo. Tranquilo nomás. Estás ganando tú. Él tiene que abrir. Estás ganando. Cuidado. Camina por ese lado. Camina. Que no te cierres. Que no te cierres bien ahí. Ahí. Ponle el peso ahí. Ahí ponle el peso. Que no se acomode ahí. Ahí ya no hay nada. 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 Niño, niño. Voy por allá. Busca la de Erickson. Mete la mano entre él. Eso, Erick. Que se pare. Bájale. Persídenlo, persídenlo. No, Vico. Usted dejala para la media. Tú no retrocedas. Tú quédate ahí nomás. Tú no retrocedas. Tú quédate ahí. Un minuto. Un minuto, Erick. Un minuto, Erick. Un minuto, tranquilo. Él tiene que pararse. Está perdiendo. Él tiene que pararse. Está perdiendo. Un minuto. Un minuto. Cuidado, Erick. Que te va a cerrar. Controle los todillos. Se acaba. 40 segundos. 40 segundos. Se acaba. Se acaba. Ahí. No te pare. No te pare. No te pare. No te pare. Ahí tiene que ir a sentísima. No retrocedas. Gire el círculo no más. El círculo no más. El círculo no más. El círculo está tranquilo. Si no retrocedes, hay nada. El círculo está tranquilo. El círculo está tranquilo. Está muy bien, Vico. Árbitro, no puede rejuinen la pelea de Sánchez. Él está ahí. ¿Un de los peleadores se para o el otro va al queso? No. Tú no retrocedas ahí. Más acción. Más contacto. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, 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 ya. ¡Ciambia ahí! ¡Ciambia ahí! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa ahí! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Sigue girando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Igual, igual! ¡Ese tiempo cómo va! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue, ataca ahí! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Se acaba, se acaba! ¡Pasa ahí! ¡Sigue, gira ahí! ¡Eso, bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo!